hola Renato en el aeropuerto de Nibar vamos a subir al airtrain en el parqueo que lleva al aeronámic ahi esta tu tio Fidel ahi esta tu abuelita Amelia y además estan con nosotros VIVAS AND BATKET quien es VIVAS y quien es BATKET igualito Ejaja esta no pero si? nos vemos no